¡Vamos! Estás feliz, feliz, feliz Por todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte atado tanto Por todas esas cosas de las urnas de la vida Siempre podrás hablar contigo No importa dónde seas, al fin y al mes Quiero sobrevivir Y en vez de despedir los refluyes y colgarnos Quiero que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz ¡Vamos! Siempre podrás contar contigo Y en vez de despedir los refluyes y colgarnos ¡Vamos! Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Y en vez de despedir los refluyes y colgarnos ¡Vamos! Yo que te quiero tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz ¡Feliz! 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 ¡Feliz!